Vamos a dedicar este tema para la banda que se dio cita en este bonito festejo. Tema nuevecito para ustedes. Y la potencia del grupo La potencia del juego de la cumbia en la vida americana. Mira que bonito tema, señores y señores. La música regresiva para ustedes desde el grabacho. El grupo Macao se llama la cumbia macabrona. La sombra Tema dedicado para la producción es el Magic. Para mi tío allá en Zaragoza. La sombra Aquí hacemos un tema de estreno, Barrio de la Luz. La cumbia macabrona. Vamos a ver. La sombra Para mi comadre la mamá. Escúchale. Para el gato a los malditos vans. ¡Esaigala, cordón! ¡Esaigala, cordón! Para el Diego, su precioso, Matías. Para la manacha, Pultepec. El Chucho, los teltas de Chonaca. Para el perón, mi compadre el cheque. Mi comadre Pérez, babas, los cágalos. Para la manacha, la bichota. La ruta de sabor, la lina, Jessy. Todos los teltas de Paz, la manapresa. Y en presa. La sombra Para Natalia TV Para el Murro, la NG2 Tana, van a Echeraquita, la RL Y el Poblán TV Para el chicho, los tefis de Zaragoza Sabor Calita, su pequeño cuquín. La famosa HR La sombra Esa noche, mi comadre, la barbe Y todos sus amores La sombra Y dice, para la solita, carencita Sabor Vamos a hablar Se llama la cumbia macabrona Emanuevo Y exclusivo La sombra Sabroso Llega los margarines de la banda de Anarco Para Jesús Reyes Churro, mis dueñas Para El Celio Mix Para Barajiel, ese chido Toda la banda de Anarco, siempre la sombra La sombra Esa noche, paseando al barrio TV Mi comadre, la monquiqui Para mi hermosísima Dani Siempre la sombra, mami Dice Natalia Si no eres pendejo Y sé Ya me vi próximamente Para El Monza de las Mata Salones Patiñas La sombra Esa noche, los chulos de Zarago Ocho Pipi Maquito César Que por la banda El chino moja siempre contigo La sombra El timbal Escúchale Dale timbales, dale timbales Alex Johnny Grupo Macao Hasta el gamacho La sombra La sombra Dice Exactamente el sabor Para el Kiko De que se crece Somos Daniel Pequeño Angelito Para el rey Barrio de Anarco Somos la madra Su deputazo La sombra Sabroso Allá nos vemos En la colonia San Pedro Próximo sábado 29 de junio Amistad Latina Internacional Armandito 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 El sonero Mase La sombra Para toda la vecina de Hollywood Contigo la sombra papi Y los 30 de Chonaca Para la sombra ¿Qué dice? Dice Su conmix Son los gorros La van a 22 poniente Para el famoso Yobas Ortega Contigo Contigo la sombra Para mi comando Andy Juárez Para los abandonados Mi compadre El chica Para la van a la sombra El pose Luis Ananche Toda la organización Cueños negros Para la NG2 La van a la sombra Xonaquita la bella El poblano Solo para todos Los comerciantes De la organización 23 De diciembre El cero histórico Ayer subimos con ellos En La sombra Inicia Cumbia Macadrona Para la pequeña Bere Para Junior Con la banda El moroco El toño La gana Se me la sombra El chico La familia Vargas La sombra Qué bonitos los tambores Sabrosos Cumbia Macadrona Cumbia Macadrona A Conicia A Conicia Para el Chetino El pelón El coel Pacheco La banda De su sombra Hay nada más Señoras y señores Una cumbia rica Sabrosa Para ustedes Cumbia Macadrona Cumbia Macadrona